Claro, Nicaragua, empresa comprometida con el crecimiento de la economía nacional, recibió un reconocimiento de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, por su continua cooperación con el desarrollo sostenible del sector urbanístico del país. CADUR es una asociación que agrupa a los principales urbanizadores de nuestro país, desde hace más de 25 años, quienes con sus acciones generan negocios, empleo y aportan al desarrollo del país en temas habitacionales y humanísticos de Nicaragua. Estamos contentos y agradecidos por recibir este reconocimiento. Como empresa también retomamos valores de CADUR para trabajar con el sector de urbanizadores del país y mantenemos nuestro compromiso de conectar a las y los nicaragüenses en sus hogares o en cualquier parte del país, expresó Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Claro, Nicaragua, quien recibió el reconocimiento en representación de esta empresa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.